Entre gritos de te creemos fue recibida fuera de la corte en Manhattan la columnista y John Carroll por un grupo de manifestantes en este primer día de juicio contra Donald Trump. El expresidente enfrenta una demanda civil por difamación y asalto por presunta violación luego de que Carroll dijera en 2019 que Trump la violó en una tienda de la quinta avenida en la década de 1990. Este abogado no relacionado al caso explica. Este caso en particular tiene que ver con acusaciones de violación sexual, pero no es al nivel de una acusación criminal. La querella describe que Trump cerró la puerta de un vestidor, la empujó contra la pared y comenzó a besarla sin su consentimiento, la inmovilizó y la violó. Agrega que Trump siendo presidente en 2019 respondió a esas acusaciones con comentarios degradantes y difamatorios contra ella, diciendo que era un engaño y completa estafa. La escritora lo demandó por difamación y asalto, pero el caso se estancó en una apelación sobre si Trump era inmune por ser presidente. Esta demanda que ahora va a juicio se interpuso el año pasado. Una deposición grabada de Trump en 2022 donde niega alguna interacción sexual con la demandante y dice que es una historia ridícula. La acusación será parte de lo que el jurado conformado por nueve miembros anónimos estará escuchando. El juicio se lleva a cabo en esta Corte Federal del Bajo Manhattan, muy cerca de donde Trump fuera procesado a principios de este mes con cargos criminales. Se espera que otras dos mujeres testifiquen en este juicio contra Trump por presunta agresión sexual. Una de ellas lo acusa de intentar manosearla en un vuelo en 1979 y una redactora de la revista People de inmovilizarla y besarla a la fuerza en su mansión de Florida en 2005, cuando fue para entrevistarlo junto a su entonces esposa embarazada, Melania Trump. El exmandatario ha negado todas las acusaciones. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.